La clase trabajadora de la ciudad del campo de poner el nombre al país, desde donde nos corresponda para la reconstrucción de la economía nacional. La Central Obrera Departamental de La Paz anuncia la creación de una coordinadora para los integrantes a esta institución. Además, se reafirma su participación al cabildo que se realizará en la ciudad de El Alto. Cuando acaba de estallar un conflicto bélico en nuestro orbe, que seguramente va a causar recesión económica en todos los países y el cual nuestro país no está exento. Entonces, los trabajadores en el compromiso y la responsabilidad que tenemos es desespaldar con la fuerza de trabajo que tenemos nosotros a la reconstrucción económica de nuestro país. Por tanto, compañeros, permítanos dar a conocer el pronunciamiento y también la convocatoria que estamos lanzando a todas las organizaciones afiliadas y no afiliadas, repetimos, para ser partícipes del cabildo del 17 de octubre que se va a llevar adelante en la ciudad de El Alto, donde reivindicaremos una vez más la unidad del pueblo boliviano. Gracias. Gracias.